¿Qué es la Iglesia de Jesucristo? El Santo nos va a llamar a un agradecimiento, ser agradecidos en la vida porque la vida es un don, la vida es un regalo. Quien nos ha llamado en este mundo es porque tuvo una misericordia y un amor tan grande hacia nosotros y hoy nos ha puesto en este mundo para que podamos hacer algo, servir a los demás, como decía San Juan Bosco. Disfruta muchacho mientras eres joven y pásalo bien en la juventud, déjate llevar del corazón y de lo que atrae a los ojos y sabe que Dios te llevará a juicio para dar cuenta de todo. Rechaza las penas del corazón y aleja los dolores del cuerpo. Niñez y juventud son efímeras. Acuérdate de tu Creador durante tu juventud antes de que lleguen los días difíciles y alcancen los años en que digas No les saco gusto. Antes de que se oscurezca la luz del sol, la luna y las estrellas y la lluvia siga el nublado. Ese día temblarán los guardianes del palacio y los valientes se encorvarán. Las que muelen serán pocas y dejarán de moler. Las que miran por las ventanas se ofuscarán. Las puertas de la calle se cerrarán y el ruido del molino se apagará. Se debilitará el canto de los pájaros. Las canciones se irán callando. Darán miedo las alturas y rondarán los terrores. Queridos amigos, se dan cuenta como el Ecclesiastes es un libro bastante filosófico también. Es decir, va a lo esencial, va a nuestra razón, nos hace pensar. Dios te dio cualidades. Ahora que sos joven, ahora que tenés la fuerza, vive la vida. Vive lo más profundo. Vive lo que el Señor te está regalando. No desaproveches. Es el momento, dice, para agradecer a tu Creador. En esta niñez, en esta juventud, que son efímeras, son efímeras. Rápido pasan. Ahora mismo nosotros, los que ya estamos pasando un poco los 50 años, comenzamos ya a pensar un poco hacia atrás. Y decimos, qué hermoso, qué lindo todo lo que Dios nos ha regalado. Qué es lo que fuimos colocando como cimiento, como base, para que nosotros hoy podamos ser verdaderamente felices, queridos amigos. Aprovechemos de esa gracia del Señor. Señor, pidamos al Señor ser también agradecidos. Que salga de lo más profundo. Tantos dones, tantas riquezas. Y después, como dice también y concluye, ¿Por qué? Y porque no hemos aprovechado, no hemos sido agradecidos con Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!